¡Ahora es Estupa que pone, definiendo por el mismo lado, firmando un gran remate! Dale con todo, le pide, y así lo ha hecho Paquito Navarro por Vázquez, tiene el brazo Estupa. ¡El dale canela que empieza a sonar! La guitarra, afirándola poco a poco, Paquito Navarro desde la línea. Tiene que empezar con primero porque los superviores deportivos, como suelen hacerlo siempre, le han dado la primera ocio. Lo que pasa es que no, han conseguido sacarlo adelante, vamos a ver si esto a Juan Lebrón no le cuesta irse de manera rápida del partido, porque es el primer juego y ya está caliente. Los superpibes rompen. Tampoco empieza a ser una caldera, la cartuja. Se va a vender. Martín Dineno, que la quiere sacar, no lo consigue si vio el punto. La chiquita, la chiquita, era tan fina de Martín Dineno. Se anima con la pegada, Paquito Navarro. ¡Qué barbaridad! La toca con la punta, pero no consigue pasarla hacia el otro lado. Sacan adelante el primer juego para Paquito Navarro y Juan Lebrón, con mayor solidez, cuando estaba al servicio el semillano. 2-1 arriba. Bueno, la calidad de Paco. La tiene que dejar en la estupa. La bola a los pies. Cositas. Cositas que pasan cuando juegas en casa. Cositas que pasan cuando un semillano está en la cartuja. Rompen Paquito Navarro y Juan Lebrón. Ya tienen un break conseguido. ¡Cositas! ¡Cositas! La pide estupa. Se anima con la pegada. Se estira Paco, pero no consigue tocarla. Para poner el 30 iguales. El por 3 no. Se la trae de esa manera Martín Dineno. Para tener la opción del 5-3. ¡Cositas! En el momento indicado están 5 iguales. Y tienen la opción. Dale. Pero la va a tocar estupa. Así que veo el punto. Se anima ahora esa estupa. ¿Quién quiere definir? La pide Paquito Navarro. Por más que vuele no consigue tocarla. Le pasa las bolas. Porque rompen Franco Estufazudo y Martín Dineno. 6 a 5. Volverán a tener la oportunidad de salir a pista y llevarse el primer 6 con el servicio. ¿Qué partido estamos viviendo? La primera semifinal masculina. Una oportunidad al servicio. Primer punto que ya tienen. Se anima estupa. Y consigue hacerse la traer de esa manera. ¿Cómo la está pegando Franco Estufazudo? Masterclass de pegada. Una más. Para poner el 30-15. La que ha sacado Paquito Navarro. Si te gusta. Le encantaba a Martín. Igual es. Sale corriendo estupa. Lo celebra también Martín Dineno. Porque los superpibes consiguen llevarse el primer set por un resultado de 7-5. 42 minutos se ha necesitado para saber quién se ha llevado este primer set. Ha caído del lado de los... Eso sí, algo ha cambiado. Se ha despistado a puerta de Paquito Navarro. Sigue vivo el punto. La pone al fondo. Tiene que salir con globo Martín Dineno. ¿Qué pasa? Atrás libre, atrás libre. Por abajo cayéndose. Estupa. Ya no puede reaccionar. Se lleva la... Sonrisa de Estupa diciendo no me lo puedo creer. Es que van tan rápido que ni las zapatillas les aguanta la velocidad. Paquito. El turquito vuelve a definir. Si te gusta, le dice Juan Lebrón. Y le encanta el lobo. Este segundo set. Pero al acecho están los superpibes. Al saque Estupa para poner el tercero. El cambio, el cambio. Magistral. Se lleva también los aplausos de Juan Lebrón. ¡Qué absoluta barbaridad lo que acaba de hacer Martín Dineno! Lo vamos a ver. La repetición. Saca. El zarpazo. Qué cruzado de Dineno. A saque Juan Lebrón. La pide Paco por el paralelo. La define perfectamente el sevillano. Y se lo han acabado llevando Estupa y Dineno. Estos son los datos, las estadísticas. Doce oportunidades han tenido los superpibes. Cinco han aprovechado. Menos han generado Navarro y Lebrón. En verdad que han aprovechado más esos momentos. Nosotros, bueno, es un poco incómodo estar acá. Sabemos que no somos los que la gente vinieron a ver. Evidentemente, Juan y Ale, eh, Juan, perdón, y Paco, son los que se llevan acá todas las miradas. Y, bueno, no sé si hablar por Franco, pero en este caso no se le da el micrófono a los que pierden. Perdón que lo diga así. Pero queremos que hable Paco y Juan en este caso. Nosotros ya tendremos tiempo para hablar en nuestra casa. Así que, si no les molesta, gracias. Gracias por apoyarnos todo el partido. La verdad que hubo mucho respeto de parte de todos. Lo agradecemos un montón. Pero no sé si quiere agregar algo Franco, pero queremos que hable Paco y Juan en este caso. Franco, de acuerdo. Felicitaciones también. Antes de nada, Martín, te aseguro que también vinieron a veros a vosotros. El público sevillano sabe y mucho de pádel. Y vosotros sois dos grandes. Os aseguro que vienen a ver a todos. Y a ver un buen espectáculo. Bueno, estamos un poco cabreados. Queríamos estar en la final. Juanito es un grande. Me ha hecho jugar semifinales. Es un sueño aquí en casa, por supuesto. Y... Gracias Martín y Franco, que sinceramente los admiro muchísimo, tanto como jugadores y como personas. Gracias por este detallazo, de verdad. Creo que esto nunca se había hecho y me saco la gorra para ello, de verdad. Gracias chicos, de verdad. Porque eso también significa en nuestro deporte todos los chicos que estamos siempre aquí compitiendo, ¿no? Dentro de la cancha y espero que fuera siempre hay un máximo respeto y una gran amistad. Bueno, entonces siempre nos llevamos muy bien entre todos y eso hay que destacarlo. Nada, muchísimas gracias Sevilla, a toda la gente de Andalucía. Creo que habéis soportado un calor increíble y esto sinceramente es de agradecer a todos vosotros. Habéis hecho también que muchos niños vengan durante toda la semana. Creo que para nosotros es un honor y un orgullo poder estar en casa. Gracias a nuestro equipo que nos acompaña siempre, a nuestra familia, a Paquito, que siempre está dándolo todo. Y de verdad que es un placer estar al lado tuyo, Paquito, de verdad.